Hola, les voy a presentar brevemente a mis dos colegas. A mi izquierda está Manuel Cruz, que es catedrático de filosofía contemporánea en la Universidad de Barcelona. Ha sido profesor invitado en numerosas universidades europeas, americanas y también hemos tenido la suerte de contar con él durante unos años como investigador en el Instituto de Filosofía del CSIC, del Consejo Superior de Investigaciones Científicas. Es autor de numerosos ensayos relacionados con la filosofía de la historia, con la acción, con la agencia humana, con la responsabilidad. Ha sido ganador del Premio Unagrama de Ensayo y, parafraseando un título que tiene que es hacer cosas con los recuerdos, hacemos cosas también con las películas y supongo que vamos a hablar también de ello. Es colaborador habitual de diferentes medios de comunicación, el país, el periódico, la cadena SER y también tiene una importante labor editorial en la dirección de colecciones, por ejemplo, la colección de pensamiento de la editorial Herder, que dirige actualmente. Y en eso coincide con el segundo invitado de hoy, que es Roberto Aramayo, que es profesor de investigación y compañero en el Instituto de Filosofía del CSIC. Él es, entre otras cosas, director de, seguramente, la revista de filosofía moral y política más importante hecha en castellano, que es Isegoría, y es reconocido mundialmente porque ha sido el traductor al castellano de autores tan importantes en la historia de la filosofía y del pensamiento, como Kant, Schopenhauer, Rousseau, aparte de ser un prolífico ensayista, que tiene una obra muy rica, también dedicada a cuestiones de historia de las ideas morales y también teoría ética, la idea de responsabilidades, etc. Ahora se ha lanzado una aventura también de publicación electrónica que se llama Contextos con Kant. Kantianos. Kantianos, perfecto. Y, bueno, para mí estar moderando, dialogando con ellos, pues es una suerte y un placer porque nos conocemos y la verdad es que no tengo más que decir. Te doy la palabra a Roberto. Muy bien, gracias, Chechu. Bueno, vamos a decir algunas cosas nosotros y luego la idea es dialogar con ustedes. Por eso nos hemos llamado a este ciclo de diálogos. Bueno, hace dos semanas en Valencia hubo un congreso de filosofía, de la Red Española de Filosofía, para defender a esta disciplina. Porque, bueno, estamos hablando de filosofía y cine. Doy, por supuesto, que todos los aquí presentes entiendan que la filosofía tiene sentido y que un país en que se la desdeña, pues es un país que, como decía Chechu, pues es peor país que si no, que si la siguiera manteniendo en sus programas docentes y demás. Allí se dijo en la conferencia inaugural, por ejemplo, que era un patrimonio espiritual de la humanidad irrenunciable. Y eso es lo que yo quisiera alegar esta tarde con respecto al cine. Hoy mismo, esta mañana, ha habido una rueda de prensa en este museo, en San Telmo, sobre la película Metrópolis, que les invito a ver la exposición. Está arriba y es muy interesante. Ya saben que la película es de 1927. Tardó tres años en rodarse. Y, bueno, en el 2008, pues se encontró una cinta que daba cuenta del metraje entero, de la trama, porque, bueno, pues le había sucedido como a tantas otras películas. No sé si se acuerdan ustedes de Mogambo, durante el franquismo, en donde dos hermanos, pues, en fin, o sea, para intentar quitar sustancia erótica a la cosa, lo dejaban en un plan incestuoso, ¿no? Pues con esa película pasó algo parecido. Para el circuito americano se entendió que el metraje era excesivo. Y entonces desaparecieron 30 minutos, en donde, por ejemplo, pues, claro, desaparece un personaje capital, que es la mujer del dueño de todo aquello, y el inventor. Y entonces no se entiende nada, ¿no? Esa película ha sido promovida hace poco como memoria del mundo por la UNESCO. Por eso les digo que, bueno, que tanto el cine como la filosofía deberían ser un patrimonio irrenunciable, ¿no? Esta película me sirve para exponerle una de las primeras cosas que quiero contarles, y es que, para mi gusto, el cine está cumpliendo ahora la función que durante otras épocas pudo cumplir la mitología. En otros momentos de la historia, pues todo el mundo tenía unas imágenes comunes, que eran los mitos, el Olimpo romano, griego, todo el mundo. Y yo tengo para mí que ahora nuestro Zeus, nuestra Venus, en fin, estos personajes de la mitología clásica o de las fábulas de la Fontaine del siglo XVIII, están en nuestro imaginario colectivo gracias por y mediante el cine, ¿no? Que, para mi gusto, es una mitología para laicos. Laicos en el sentido que explica muy bien Antonio Casado en su libro, recordando que Corominas lo hace sinónimo de Legos. Esta es la gran ventaja del cine, ¿no? Que no necesita ningún entrenamiento. Uno va al cine y empieza a sentir y a entender lo que está viendo porque no necesita ningún tipo de código previo. Hay una diferencia entre la lectura y el cine, ¿no? Para mi gusto. La lectura requiere un ejercicio muy gustoso y muy portentoso de imaginación individual. Cuando uno lee, claro, pues es el que hace el casting, porque está poniendo rostro a los personajes, está poniendo la puesta en escena, todo eso es cierto. Pero claro, no es menos cierto que lo que nos da el cine, en donde ya hay alguien que, bueno, pues ha elegido una banda sonora, ha puesto una puesta en escena determinada y ha elegido unos actores que tienen un cierto rostro y no otro. Esto hace que todos compartamos esas imágenes como no nos las hace compartir, por ejemplo, la literatura, la lectura. Por eso les digo que esta función de cumplir el papel que en otros tiempos ha cumplido la mitología me parece muy interesante porque es lo que nos da lugares comunes y, como decíamos el otro día, nos hace cultivar nuestras intuiciones morales, nuestras fantasías eróticas y nuestras visiones del mundo, ¿no? Porque, como acaba de recordar Chechu, pues efectivamente nos permite viajar a países lejanos, a épocas pretéritas que nunca hubiéramos visitado de otro modo, sin máquinas del tiempo. El otro día decía yo en la presentación, citando a Rousseau en las confesiones, que él cuando era pequeño con su padre, por ejemplo, su padre le leía a Plutarco y que sintió antes que pensar. Eso es lo que hace el cine también, esa es mi experiencia particular, pero creo que se podría universalizar por lo que acabo de decir, ¿no? El cine te hace sentir. Yo creo recordar la primera película que vi, creo que fue Sonrisas y lágrimas y como era una sesión doble, pues llegué en una escena, la del guiñol, justamente. El otro día se hablaba de que el cine y el guiñol tenían algo que ver. Y yo adoro esa película, a pesar de que, bueno, hay mucha gente que piensa que es Cursi, pero yo me enamoré de la familia Von Trapp y, claro, cuando la vi la primera vez no tenía ni idea del trasfondo que había, de que los nazis estaban por ahí, de que a usted iba a ser anexionada, todo eso lo comprendí después. Claro, el cine, bueno, como la literatura también, pero el cine nos permite que en distintas épocas de nuestra vida las buenas películas nos digan cosas muy distintas, porque, claro, nosotros también tenemos otras capacidades, otro agaje de experiencias, etc. Yo, por ejemplo, creo que me dediqué a lo que me dedico, que es a traducir autores clásicos de filosofía por una película. Barry Lyndon me ha impresionado tanto que decidí saber más sobre esa época. O sea, el siglo XVIII me pareció un sitio fascinante para frecuentarlo y no se me ocurrió otra manera de llegar ahí que a través de gente, de pensadores que habían vivido en ese siglo, como Kant, como Rousseau, como Dierot. O sea que, bueno, pues me temo que debo al cine no solo todo lo que he dicho antes de mis intuiciones morales, etc., sino también incluso el dedicarme a lo que me dedico. Claro, yo del cine, efectivamente, no discriminaría ningún género ni nada parecido. Acabo de hablar de Sonrisas y Lágrimas, que no está catalogado como una película de culto, ni mucho menos en el cine de Cineforum, sino entre el cine que entretiene, el cine que le hace a uno sentir y después de sentir, pensar, que conmueve, como se decía el otro día, claro, yo he hablado de Sonrisas y Lágrimas y de que era pequeño, pero siendo más mayor, al ver senderos de gloria, quedé francamente noqueado. No hay mejor, vamos, es uno de los mejores alegatos antivenicistas que conozco, el absurdo de la gran guerra en donde hay que asaltar una colina y hay un mariscal que lo ordena, etc., etc. Bueno, luego uno se pone a pensar, pero mientras está viendo esa película, como decía antes, sin código ninguno, lo que hace es sentir, y ese sentimiento cala hondo y, bueno, pues, por ejemplo, le hace a uno reflexionar sobre el papel de las contiendas bélicas. Como les decía, Sisek, que es un pensador que se dedica a la teoría del cine, él tiene la tesis que comparto de que normalmente la gente que acaba en un oficio teórico como es el nuestro viene de otro lado. Dice que Kurt Levi-Strauss quería ser músico y que acabó siendo antropólogo y que él mismo quería haber sido cineasta y acabó en esto. Pues a mí me ocurrió algo parecido, fíjense, con esto que les he contado, o sea, a mí me gustaba la fotografía, como a Kubrick, pero no ha seguido sus pasos, por desgracia, y decidí, pues, grabar, grabar no películas, sino hacer traducciones de textos clásicos filosóficos porque me parecía útil, ¿no?, para la memoria colectiva. Y en el cine pasa lo mismo, o sea, las grandes películas, bueno, las grandes películas que calculen en este festival, que va a empezar pasado mañana, se presentó Vértigo, de Hitchcock. Pues no, no recibió premio ninguno, ¿qué vamos a hacer? Pero, bueno, nadie duda que es una de las películas que hay que ver y que quedarán inmortalizadas, ¿no? La propia Metrópolis, claro, hace que en esta metodología de que les hablaba antes, esta metodología compartida, todos visualicemos enseguida esos edificios que entonces eran futuristas, y bueno, y que fueron concebidos en un viaje de ida y vuelta. O sea, piensen ustedes que cuando Frisland va a Nueva York y queda impresionado por los rascacielos y las luces de Times Square, lo aporta a su película, y si ahora van ustedes a Potsdamer Platz, pues resulta que está inspirado en los edificios de Nueva York, que también inspiraron la película, ¿no? La película tiene escenas que son de una vigencia inaudita. Por ejemplo, hay una que no está en la que fue comercializada y no es una escena precisamente erótica, que fue lo que al parecer se cortó para que el público americano, que en ese momento era timorato, no se escandalizara. Hay una escena que tiene un rótulo, se llama Molo, en donde los obreros ya directamente no están siendo utilizados para que la maquinaria funcione y están siendo explotados, sino que cuando la maquinaria deja de funcionar, hay unos guardias por allí que hacen que los obreros sean engullidos en una maquinaria donde hay un fuego. Bueno, la verdad es que esto recuerda al neocapitalismo salvaje que tenemos ahora, en donde ya la figura del trabajador parece un instrumento que ya no sabe cómo utilizar. Y eso es lo que tiene el cine, que resulta, no solo nos hace viajar a otros sitios, sino que el paso del tiempo, a veces, igual que en los textos clásicos, ya sean de filosofía o de literatura, pues nos hacen seguir pensando en problemas de actualidad. Y lo segundo que les quería decir era un alegato al guayerismo. El guayerismo es una cosa muy denostada, que tiene un carácter peyorativo. Y, bueno, yo pienso que todos somos más o menos guayer y que el cine nos convierte en tales. Hay una entrevista que hace Trifó con Sabrol a Alfred Hitchcock en donde le hablan de que habría una doble categoría cinematográfica, la de los excepcionistas y los milones. Y todos coinciden, todos convienen que Hitchcock pertenece a la segunda. Bueno, piensen ustedes en la ventana indiscreta y díganme si no se identifican con el protagonista y no se siente uno guayer. Bueno, también, aparte de la ventana indiscreta, estaría vértigo, etc. Y es que, claro, pues mirando acabamos pensando. Acabamos pensando y en eso Hitchcock era un maestro. Y ya lo tercero que les quería decir en esta primera intervención es que este estereotipo, esta idea de que, claro, que es poco intelectual, el mundo cinematográfico no tanto, pero, por ejemplo, atender a la televisión, en fin, que la gente libresca parece que perdería un tanto si se apreciara el lenguaje de las imágenes, pues que esto realmente deberíamos revisarlo. Yo recuerdo que Emilio Lledó, un personaje muy querido por nosotros, pero fue convocado a una comisión de sabios para ver qué había que hacer con la televisión en España y él decía, pero hombre, si no tengo televisión. Bueno, esto lo decía con un poco de coquetería, porque algo habría visto. La anécdota puede ser elevada a categoría, o sea, creo que hacemos muy mal en despreciar, no ya el cine, que bueno, creo que aquí estaríamos todos de acuerdo en que es de un valor insoslayable, sino que la propia televisión puede ser entretenida y formativa al mismo tiempo. El canal Arte, el canal Franco Alemán, así lo demuestra. No es el medio lo que es malo o bueno, sino como todo el uso que se hace ciertamente de él. Y respecto a lo que decía Checho en su introducción, claro, una de las cosas más apasionantes del cine quizás sea que nos ha, nada más que la literatura, incluso nos ha llevado a leer ese tipo de literatura, la ciencia ficción. O sea, nos ha puesto, bueno, me parece que sería un ejemplo, pero hay muchos. Y esas películas, desde luego, a mí me parece que dan mucho que pensar. Hay un título reciente, pues por no citar, qué sé yo, 2001, una odisea del espacio, todos recordamos ese HAL 9000, ¿no? O Blade Runner, con esos androides que no se tendrían que tener derechos o no reconocidos. Habrán visto quizás, y si no se las recomiendo, la película Herb, en donde, bueno, pues la gente se acaba enamorando de su sistema operativo y tal y como andan los tiempos en donde, bueno, sobre todo las generaciones más jóvenes están bastante apegadas, por decirlo de alguna manera, a todos los medios informáticos, da mucho que pensar. La película está muy bien concebida y, bueno, pues quería hacer este primer alegato en favor de lo que para mí sería una mitología de los tiempos modernos, una mitología, un imaginario común, una especie de arquetipo yunguiano que serían las escenas que nos proporciona el cine y nos ayuden a conformarnos, a comprender el mundo y a comprendernos a nosotros mismos, ¿no? Muy bien. Pues Manuel, tienes ahora. Muchas gracias. La palabra. Bueno, en primer lugar, por supuesto, quiero agradecer a las instituciones que han organizado estas jornadas su amable invitación, pero, bueno, en fin, las instituciones tienen rostros, pero yo quiero agradecer, quiero personalizar este agradecimiento en María Luisa Valenciaga y en Roberto que han tenido amabilidad de invitarme y, en fin, y han sido, y espero que sigan siendo hasta que vaya, muy amables y hospitalarios, en fin, muy mimosos y eso siempre se agradece. Comentaba, comentaba Chechu esto de que, bueno, de que él es enfermo de cine. ¿Se oye bien? ¿Se oye bien? Aquí sí, pero... Si en la primera fila han de hacer un esfuerzo, vamos mal. Ya no va a crecer más. Intentaré hablar más alto. Bueno, en todo caso, Chechou Shin empezaba comentando que él se consideraba un enfermo de cine. Roberto ha hecho una referencia a las primeras películas que vio y es curioso porque yo pensaba, lo pensaba antes de escucharles y no me lo han ratificado, ¿no? Me lo han ratificado. Si esta mesa fuera una mesa, este encuentro, este diálogo, sobre literatura y filosofía, es probable que ninguno de nosotros se hubiera sentido obligado a hacer una referencia a las primeras novelas que leyó. Y creo que esto es relevante. ¿Es relevante por qué? Porque, sin ninguna duda, cuando se hace referencia a esas primeras películas y demás, se hace referencia a una experiencia. Es decir, lo que, en el fondo, en el fondo y en la forma, ellos decían, y yo también quería decir, es que, de salida para todos nosotros, y para todos ustedes, no tengo ninguna duda, el cine ha sido y es una experiencia. Una experiencia importante. Y una experiencia que se nos ha quedado en la memoria. ¿Cómo irrumpimos en el cine o cómo el cine irrumpió en nosotros? En ese sentido, a lo mejor se podría decir que el cine, además de patrimonio de la humanidad, debería ser patrimonio de la memoria. Porque todos estamos, nuestra memoria y nuestra identidad, por tanto, está muy conformada por el cine. Y se ha hecho referencia también a algo que me parece muy importante. Esto de que el cine ha modelado lo que a veces algunos filósofos, sociólogos, llaman nuestro imaginario colectivo. Entendiendo por imaginario colectivo el conjunto de ideas, nociones, valores, actitudes que, en cierto modo, flotan por encima de nosotros. Que más o menos todos compartimos. Los valores que aceptamos, lo que vemos bien, lo que vemos mal. Ese es el imaginario colectivo. El imaginario colectivo, en gran medida, ha sido conformado por el cine porque el cine, sin ninguna duda, es un instrumento formidable de socialización. Pero yo me atrevería a decir que es un instrumento formidable de socialización en más de un plano. Quiero decir, porque también se ha hecho alguna referencia fugaz pero que me parece importante. No solamente es que hayamos sido socializados porque las películas han marcado nuestras ideas, sino porque el ir al cine era un acto social. Un acto social no en el sentido de ir a la ópera, pero un acto social. Es decir, todos los que tenemos por encima de una cierta edad, a poco que nos tiren de la lengua, empezamos a hablar de los cines de barrio, las sesiones dobles, etcétera, etcétera. Y esas particulares formas de vida en común silenciosa que transcurría en los cines, esas extrañas formas de solidaridad por las cuales uno no conocía de nada al de al lado pero le pedía, por favor, que le guardase el abrigo y el asiento mientras salía, etcétera, etcétera. Ese particular calor humano y físico que había en los cines, porque claro, la España de posguerra se está mucho más caliente en los cines que en las casas, como es natural. Entonces, el cine nos ha modelado en muchos sentidos y yo creo que a veces nos cuesta ser conscientes de en cuantos planos nos ha llegado a modelar el cine. Yo recuerdo que hace años leía una cosa a Maruja Torres que me llamó la atención y ella decía mi generación a Maruja Torres ahora debe tener más o menos 65, 70 años era la generación de las parejas que iban al cine e intentaban ponerse en la última fila para poder besarse más o menos furtivamente ese tipo de cosas. Y decía mi generación aprendió a besar en el cine porque, claro, no se sabía cómo se besaban en un sitio y no enseñaban. Entonces, ella describía con mucha gracia esa imagen de estar mirando mientras se besaban y a continuación besarse con el novio. O sea, hasta ese extremo. Yo sospecho que probablemente cosas así siguen pasando hoy. Probablemente mucha gente joven su iniciación sexual no la abstracta, no esa que dan en la escuela sino la mecánica, pues muy probablemente la aprenden las películas porno que no en vano dicen que es una de las mayores industrias de Internet. Probablemente la mecánica de la sexualidad hoy también se está aprendiendo en algunas formas las que sean del cine. Entonces, en ese sentido yo creo que es extremadamente importante no perder de vista de esto porque creo que en cierto sentido es lo que marca la enorme importancia, la trascendental importancia del cine digamos en el mundo contemporáneo. Nosotros podemos reducir esta importancia darle un tratamiento más o menos académico, más o menos escolástico y entonces empezar a hablar por ejemplo de la subcultura y de la alta cultura. Hace unos años alguno de ustedes lo recordará Manuel Vázquez Montalbán puso en circulación el concepto de subcultura para hacer referencia a esas formas de cultura digamos mal vistas por la cultura superior la música popular la copla tal tal pero que modelaban nuestra mentalidad colectiva de una forma muy eficaz. Bueno, yo creo que digamos el cine es el arte que mejor ha transgredido esa distinción entre lo culto y lo popular. Quiero decir evidentemente que hay cine culto. Podemos hablar de un cine culto de un cine más experimental de un cine para minorías pero el cine es fundamentalmente y en el mejor sentido de la palabra un espectáculo de masas. Ha sido un espectáculo de masas y en ese espectáculo de masas ha habido y todo el mundo se lo reconoce productos de gran calidad. Hemos de retorcer mucho las cosas para decir no, el cine de calidad es el minoritario y el de las masas es el malo. No señores, eso no se aguanta. Hitchcock puede ser de masas, Clint Eastwood puede ser de masas, John Ford puede ser de masas, todo lo que ustedes quieran. Que ahí ha saltado por los aires. El cine de calidad es al mismo tiempo puede ser perfectamente un cine popular. Y también creo que es interesante llamar la atención que esto, digamos, que el cine probablemente es quien mejor ha sorteado una dificultad que a finales del XIX y el siglo XX afectó a muchas artes. La diferencia entre lo culto y lo popular. Hay un momento, hay un tipo de literatura que se desengancha de las masas. Joyce, no sé, las novelas de Rob Griller, la pintura igual, la pintura todavía estamos ahí, todavía estamos ahí. No lo valoro, si me tal lo constato. Todavía, digamos, la pintura que la gente va a ver con gusto es la pintura figurativa. Y la pintura, en fin, no sé si todavía se sigue llamando abstracta o no figurativa, es una pintura que todavía provoca muchas resistencias o dificultades o lo que sea. No valoro, por supuesto, porque no soy competente en esto, constato algo, que eso ha ocurrido en la historia de la cultura reciente. De alguna forma el cine se ha salvado de esto. El cine ha conseguido seguir siendo un producto cultura popular, más que un producto popular, cultura popular. Y ha sido cultura popular entre otras cosas por esas cualidades yo creo que por más de una cualidad, yo creo que algo importante y no soy competente para hablar de esto. Bueno, en realidad un filósofo no es competente para hablar de nada, pero bueno. Yo creo que una de las razones que probablemente ha permitido al cine sobrevivir de forma tan exitosa es su capacidad de adaptación. Primero, su capacidad de absorción. De alguna manera el cine podríamos considerar que es el arte total donde todo se puede integrar. Todo. El texto, la música, la imagen, todo está ahí. Pero luego al mismo tiempo ha sido muy esponja. Mencionabas antes Hitchcock y Vértigo. Bueno, esto es una cosa que un colega nuestro fallecido recientemente, Eugenio Trías, le gustaba mucho plantearlo. el cine, el cine de Hitchcock y luego el cine norteamericano le dio un espaldarazo al psicoanálisis extraordinario, extraordinario. Absorbió el psicoanálisis, lo incorporó, lo integró y ayudó a divulgarlo. No sé si esto es algo que vamos a celebrar o no, pero es otra discusión para otro día. Cuando hagan ustedes un ciclo de cine y psicoanálisis podemos saber de esto. Pero contribuyó a hacerlo. Ha sido capaz de renovar sus códigos. También es verdad que hay códigos cinematográficos que probablemente un espectador de los años 40 le marearían. Pero el cine ha sabido modificarlos o introducir nuevas claves y hacerlas viables. Hoy cualquier espectador, bueno, ya se ha acostumbrado desde Hitchcock que cuando la imagen parece que se deshace tal, es que el protagonista está recordando. Ya está, ya sabemos ese código, ya lo sabemos, pero se ha ido enriqueciendo, se ha ido enriqueciendo. Y en ese sentido creo que el cine ha tenido eso, digamos, una enorme flexibilidad, una enorme capacidad de adaptación, de absorción y eso creo que ha transcurrido en más de un plano, por cierto. No solamente en el plano formal, sino también probablemente en el plano ideológico. Es decir, Hitchcock comentaba antes esta cosa de que el cine, y este claro, ese es el fuste filosófico de la cuestión, el cine nos ayuda a comprender. Bueno, es verdad, el cine nos ayuda a comprender. Nos ayuda a comprender, digamos, en más de un sentido. Nos ayuda a comprender y a no comprender. Es decir, nos muestra a veces, y eso forma parte de hacer explícito lo tácito, nos muestra a veces que lo que parecía que tenía sentido y que era comprensible era un sinsentido o era un absurdo. También el cine es capaz de hacer eso. El cine tiene una enorme capacidad crítica, una enorme capacidad de impugnación, de eso que llamaríamos, si nos pusiéramos estupendos, el orden existente. Una enorme capacidad. El cine no debemos olvidarlo y creo que los que aquí tenemos una cierta edad no se nos ha olvidado. El cine era profundamente inquietante. El cine era profundamente inquietante. Algunos de ustedes recordarán aquella clasificación de las películas. Cuatro, o sea, uno, dos, tres, tres R y cuatro. Y cuatro era gravemente peligrosa. Gravemente peligrosa. Es decir, una película estaría bien que esto lo recordara, por lo menos la frase, la gente muy joven. Hubo un momento en que se decía una película es gravemente peligrosa. Chocante, ¿no? Una película peligrosa. Entonces, se decía, era peligrosa. Y era peligrosa, por supuesto, por el sexo, pero no solo por el sexo. Es decir, el cine hacía explícito, no solamente hacía explícito lo tácito, sino que hacía explícito lo que estaba silenciado, lo que no quería mostrarse. Eso también lo hizo el cine. Y hay ahí un asunto que es muy interesante y que a lo mejor conecta con lo que ellos dos planteaban respecto a la ciencia ficción. Es la cuestión de el cine también en un momento dado, o en el cine, empezó a producirse algo importante, llamativo, ¿no? Y es el cine dejó de ser sustancialmente productor de modelos, modelos más o menos idealizados, más o menos ejemplarizantes, para ser en gran medida espejo. Y eso me parece que es algo que conviene llamar la atención. Esto, si, lo podemos ver en toda la historia del cine, pero el cine español es clarísimo. No hubo una película de los años 50, en fin, dejemos aparte a Bardem y a Berlanga, etcétera, y ese mundo era completamente irreal. No existía esa sociedad española. No sé, bueno, a lo mejor, en fin, en algunos sectores de la burguesía madrileña o de altos funcionarios se vivía así y se hablaba así. Eso no tenía nada que ver con la vida real. Pero, sin embargo, se aceptaba porque el cine se suponía que no estaba para describir la realidad, que bastante sórdida y dura era ella, sino al revés, para los famosos teléfonos, las películas de teléfonos blancos, era así, ¿no?, teléfonos blancos del cine italiano. Más bien al revés, para transportarnos a otro mundo durante hora y media más agradable. Y, en cierto modo, el cine era una formidable maquinaria de producción de situaciones idealizadas, en algún caso presuntamente ejemplares, etcétera. Y en algún momento, en algún momento, eso, yo creo que afortunadamente, se quiebra y el cine ya no deja de ofrecer modelos y, de alguna manera, nos enfrenta a la realidad, nos sacude. Y eso ya se ha generalizado. Ya no hace falta que sea un cine especialmente crítico para que pase esto. Ahora uno, pues, no sé, ve una película de un joven director marileño, una comedia, y uno, sobre todo los que tenemos una cierta edad, pues, a través de esa comedia dice, ah, mira, hay que ver los jóvenes, cómo han cambiado las costumbres en algunas cosas, porque das por descontado que esa narración da cuenta de la realidad. Y termino con esto. A mí esto me parece particularmente importante. Yo creo que el cine, digamos, conforma nuestro imaginario colectivo y también, en muchas ocasiones, es algo así como la representación de la sociedad. La forma en la que nosotros podemos hacernos a la idea de cómo es nuestro mundo. Conocerse y conocernos, ¿no? Bueno, pues, en muchas ocasiones le tomamos la medida a lo que nos está pasando, a cómo se vive hoy, a cómo se piensa, a lo que ha cambiado, etcétera, gracias a esa representación del mundo que nos ofrece el cine. Bueno, yo creo que es todo el momento para empezar a hablar de todo el servicio. Roberto, ¿quiere? Ir andando un poco con lo que te voy a decir, Manolo. Se me ocurre decidir en voz alta el curioso papel que ha jugado muchas veces la censura, ¿no? En afilar el ingenio de los guionistas. O sea, el impagable Rafael Azcona, pues, sin la censura, creo que no hubiera hecho obras tan geniales, ¿no? Quiero decir, no ve Plácido, el Verdugo y, bueno, pues, lo que cuenta, habiendo pasado la censura, recuerda esto que decía el propio Hiderot en la enciclopedia, ¿no? En el artículo de la enciclopedia decía, y esto pasó la censura. Vamos a despistar a los censores tratando los temas que sean un poco delicados de la forma más ortodoxa, pero luego hacemos referencias y el ejemplo canónico es Eucaristía, Ver, Antropofagia. Pues eso, los guionistas de muchas épocas y de muchos lugares sin la censura no hubieran afilado tanto en ingenio, ¿no? Y valgan como ejemplo las dos que he puesto. Y, bueno, luego, no sé, a mí me parece que el papel que apuntaba Checho y tú acabas de recordar de la ciencia ficción es una de las cosas más interesantes que quizás solo ha tenido el cine, ¿no? O sea, las novelas de ciencia ficción si no hubieran sido llevadas a la pantalla quizás no hubieran tenido el predicamento que tuvieron. Bueno, en 2001 el propio Arthur C. Clarke participó en el guión, pero claro, cuando se hizo 2010 que la había escrito también Arthur C. Clarke pero no estaba ni él en el guión ni Kubrick que detrás de la película pues quedó lo que quedó, ¿no? Pero no sé, no sé si debemos seguir hablando o... Sí, sí, vamos a ir hablando y luego enseguida y luego enseguida damos un poco la... Yo también os quiero preguntar algunas cosas. Sí, sí, si me permites yo también creo que para que no parezca que digamos esa referencia inicial que yo he hecho a... bueno, pues los cines de barrio a las sesiones dobles ya está aquí la abuela Cebolleta recordando las sesiones dobles bla, bla, bla. Hago referencia a formas de socialización que obviamente van variando pero que siguen siendo formas de socialización. Yo recuerdo no sé dónde... Creo que me lo comentaba una profesora argentina que conocemos Rosa Belvedere ella comentaba que en Argentina y supongo que ahora con internet estará en todas partes que había clubs de gente aficionada a Star Trek es decir que cuando eran jóvenes bueno, adolescentes, niños veían la primera Star Trek en blanco y negro y la veían en la televisión es decir no iban al cine de barrio pero el haber visto todos en la televisión con la misma edad a Star Trek había creado una especie de complicidad solidaridad solidaridad generacional etcétera etcétera y con eso y con eso paso a otra cuestión creo que dentro de este asunto de la capacidad de adaptación del cine que en definitiva es contar historias también está el vínculo este con la capacidad que tiene de darse en diversos formatos porque en este momento cine-televisión va a ser una frontera cada vez más más emborronada cada vez más desde muchos puntos de vista porque las productoras de televisión están haciendo cine porque produce una película para tener los derechos para pasarlos por televisión porque llegará un momento que cada vez más pues en fin los reproductores de las pantallas de televisión doméstica serán más perfectos entonces llegará un momento en que la gente verá el cine en casa es decir va a haber muchas cosas que sin duda van a variar va a ser otro escenario pero el nervio del asunto bueno por supuesto y por tanto el tipo de historias que se cuenten también irá variando sin que nos demos cuenta nos las irán cambiando los directores de cine que hacen series de televisión o hacen películas solo para televisión sutilmente hacen otro tipo de películas otro tipo de encuadres otro tipo de planos bueno porque ya no es lo mismo ya no va a ser la gran panorámica vamos a hacer otro tipo de cosa el hacer películas con pocos medios que sea más barato cada vez más hacer cine irá cambiando muchísimas cosas nosotros nosotros también nosotros también iremos cambiando o estamos cambiando escribió hace unos pocos años cuatro años o algo así un artículo para mi juicio magnífico magnífico Isabel Cochet en El País y ella contaba esto contaba constataba bueno yo yo soy de la generación que soy he aprendido a ver cine de una determinada manera la abuela de claro la abuela de Isabel Cochet era la taquillera de un cine de barrio en Barcelona la taquillera y yo le dije un día a ella cuando me dijo pues yo le he comprado las entradas a tu abuela yo iba a ese cine hemos compartido lo mismo pero ella decía mi hija está viendo una película en televisión y la está viendo de otra manera y la está viendo y lo decía y no lo decía críticamente no lo decía eso en plan quejoso no 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 decía es que es otra forma de ver cine y hemos de contar con que hay chicos jóvenes que están viendo la película de cine entre comillas en casa y están atentos al móvil y están comiendo polomitas y están tal pero están viendo el cine porque quieren verlo ojo no es decir uy este público no es otro tipo entonces todo está variando pero lo fascinante es que la enorme capacidad del cine de irse adaptando y acomodando esto pero fíjate que aún así yo seguiría manteniendo que todos podemos acordar que la lectura de un libro es un proceso solitario estás en el sillón de tu casa de la forma que sea y ese ejercicio de imaginación individual sin embargo volviendo a mi tesis de esto de la metodología para laicos y las imágenes compartidas el otro día se rompía una lanza por las salas de cine las salas de cine de que ahora son pequeñitas y que casi invitan a quedarse en su casa porque bueno tampoco hay mucha diferencia a veces estás tú solo con dos más pero que todos tenemos este recuerdo de compartir la emoción o sea decías tú estos cines catastrofistas claro yo si no me hubiera visto en el Proyecciones de Madrid en pantalla triple de Cinemascope el Coroso en Llamas cuando Paul Newman está a punto de descolgarse de la escalera todo el mundo los no sé cuántos centenares de espectadores que había en la sala viviraban contigo pero bueno no es una cosa de hace 40 años sino que hace dos años yo en el Festival de Berlín el Primo del Público que estuvimos aplaudiendo durante 15-20 minutos si yo no hubiera visto esa película el Firk Palace de Berlín no me hubiera sabido igual que en mi casa que seguramente la veré y no me dirán nada o sea yo sigo rompiendo una lanza porque el cine es un espectáculo efectivamente como tú decías para decirle ¿me puede usted cuidar el abrigo por favor? y que esa emoción compartida por supuesto que mejor verlo en la televisión o en el ordenador que no verlo esto sin duda pero es una pena que las salas no se mantengan y claro esto ya es una cuestión de política cultural él iba por las nubes etcétera pues no hay duda pero también hay otra realidad el individuo el joven ahora ve el cine de otra manera y comentabas está viendo la película y el móvil igual está viendo la película en el móvil seguramente en la tablet o en... si yo también hay una fragmentación de la imagen que responde también a un sujeto que quizás el sujeto vamos a ponernos así un poco tontos posmoderno que también está más fragmentado y eso y también remite a formas diferentes de socialización porque no es lo mismo ahora hay fenómenos por ejemplo en Japón los kikimori estos muchachos que están siempre en su casa delante de una pantalla de ordenador permanentemente conectados y viendo todo tipo de productos audiovisuales pero completamente aislados a la vez sin contacto real con otros individuos estamos en otra y el cine se adapta a eso pero remite a otras formas de socialización muy distintas que se entiende lo que quiero decir yo no quiero ni digamos ni hacer una añoranza de los buenos tiempos pasados que oh que lástima que se estén perdiendo ni al revés ponerme así muy modelno y decir no mira es acabado ahora vamos hacia una cosa todos seremos capaces de ver cinco películas al mismo tiempo o sea para mí no se trata de eso no por nada sino porque creo que digamos en muchos casos eso que se terminó convirtiendo en una forma de socialización tal el cine grande en una sala grande tal tal bueno era así por razones materiales contingentes había que reunir al máximo de gente para poder amortizar etcétera y eso generó ese efecto cuando se pierda eso que se originó así se perderá algo sin duda que se perderá algo pero se está perdiendo constantemente dicho sea de paso en fin no tapía de página pero que la quiero decir ya que ha aparecido lo de la lectura ¿no? nosotros nosotros ya en el siglo XX no en el siglo XX como hemos nacido en un siglo de imágenes hemos perdido destrezas hemos perdido destrezas y me refiero a lo que tú comentabas ¿no? al lector del siglo XX por decirlo muy rápidamente tiene tiene una imaginación mucho más limitada que la imaginación que tenía por obligación el lector de novelas del XIX el lector de novelas del XIX leía la descripción del físico de una joven y veía la imagen de la joven nosotros hoy leemos la descripción del físico y evocamos y nos cuesta componerlo a ver cómo es tanto es así que a veces el truco que utiliza el novelista que sabe que el lector no se va a componer es dar una especie de trampa y decir recordaba Marilyn Monroe ah bueno ya sé cómo es pero si no le hace la trampa el lector ha perdido esa destreza es decir que perdemos o sea ganamos destrezas pero perdemos otros eso que le vamos a hacer ahora a lo que voy oye es yo por ejemplo celebro ya tenemos la hora ya capítulo de las confesiones bueno de las confidencias yo celebro una cosa que ha pasado últimamente con este asunto de la televisión por cable y es volver a recuperar una cosa que para mí era de la infancia y era la gente viendo el fútbol en el bar los más jóvenes no recordarán eso o sea no es un recuerdo de su infancia porque crecieron viendo el fútbol en la tele pero yo recuerdo cuando no todo el mundo tenía televisión entonces la gente iba a ver el fútbol al bar y era una forma de socialización era una forma que saltó por los aires se perdió y ahora de golpe nos la hemos vuelto a reencontrar la gente va a estar ahora lo que sí quiero decir es una cosa y es yo creo que hay formas hay formas géneros dentro del cine que piden verse en común y hay y hay otros que no que piden verse en solitario yo creo que esa es una de las razones no la única por las que las salas de cine porno se han hundido bueno yo no la única perdón disculpenme ustedes disculpenme ustedes el negocio que más funciona en internet es el porno por Dios por Dios o sea ni digamos vamos a hacer unos exquisitos diciendo la cultura popular tampoco vamos a hacer con el porno lo que más se ve en internet es es la la pornografía la pornografía es para verla a solas bueno depende sí no no pero no lo estoy diciendo por la bromita previsible no no es una sensación que que yo recuerdo que cuando había salas X pensaba es un apuro para la gente salir de la sala X es un apuro es una vergüenza la gente salía de las salas X rápidamente tal 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 es decir ese cine no era para verlo así algunos dicen que el cine de terror también es para verlo en solitario también es para verlo en solitario o mejor dicho que se potencia en solitario si tú quieres claro una cosa es que tú digas quiero ir quiero ver una película de miedo sin pasar miedo fantástico te vas a una sala grande todo lleno de gente no pasa nada vamos a ver tú quieres vivir hasta el final el miedo en una película de terror te la ves solo en casa un día de noche de noche por favor de noche y si llueve mejor todavía y verás tú lo que es miedo entonces en ese sentido también es verdad que pero eso lo digo como un elemento a favor de las infinitas posibilidades del cine que el cine tanto te puede pedir que estés con más gente como que no estés con nadie una cosa que os quería preguntar Alilo de algo que habéis comentado también y luego ya damos la palabra al público Roberto decía que el cine te hacía sentir en primera instancia antes que pensar y que luego te invitaba a pensar y Manuel ha hablado pues de cómo en el cine en aquellos cines unos viendo unas películas aprendían a besar y ahora nuestros chicos a través de internet aprenden sexo a través de la pornografía ya una vez comentabas que el cine tiene una dimensión crítica muy importante pero yo me pregunto y esto salió también en la primera sesión con Amira Balcarcel y Victoria Camps si no sería también importante educar la mirada para ver el cine pienso en los mitos del amor romántico que transmitían esas películas edulcoradas que se veían en esos cines donde la gente aprende a dar besos o pienso en los chicos y chicas que ahora ven esta gimnasia sexual y sin ningún tipo de filtro sin ningún tipo de educación en la mirada y piensan que eso es lo que hay entiendo que entonces ahí el cine también debemos verlo el cine es crítico y puede tener una dimensión crítica pero nosotros también deberíamos ser no espectadores pasivos sino activos cuando vemos por ejemplo nos están vendiendo un supuesto modelo de amor romántico o un modelo de sexo descarnado y gimnástico bueno a ver una cosita digamos una previa respecto a esto y que tiene que ver con algo que ha comentado antes Roberto me gustaría que no se perdiera a propósito de la importancia del cine etcétera bueno digamos con lo que hemos dicho ya es más que suficiente para afirmar es un auténtico escándalo un escándalo de proporciones inconcebibles que en los planes de estudio en las enseñanzas medias tal 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 o en la básica o en la primaria como demonio se llame hoy no está el cine hasta donde yo sé no está el cine bueno siempre aparece de vez en cuando si los demás escuchamos bueno decía siempre hay claro todos hemos tenido lo sabemos en los colegios hay pues en fin algún profe inquieto que tal que a los niños les habla tal tal el de filosofía pero no se les enseña cine o sea parece obvio que tienen que saber historia del arte parece obvio que tienen que saber historia de literatura parece obvio que y a estas alturas todavía resulta que el cine ¿por qué? porque es cultura popular o sea un chaval no tiene que saber eso ¿quién es John Ford? ¿quién es Hitchcock? ¿quién es tal? parece una cosa perfectamente de acuerdo o sea no solo no habría que quitar filosofía sino poner más y efectivamente habría que poner cultura cinematográfica quizá en lugar de religión un determinado sesgo bueno una historia comparada a las religiones estaría bien pero en esa cultura cinematográfica podía estar la vida de Brian para hablar de religión ayer en este mismo ciclo Antonio Casado yo tuve el privilegio de ir a la ULA Magna de la de la Facultad de Filosofía de la UPV habló sobre derechos humanos con dos películas poniendo secuencias y comentándolas ¿no? para hablar del aborto utilizó la Casa de las Normas de la SIDA las normas las normas de la Casa de la SIDA príncipes del Maine Reyes de Nueva Inglaterra ¿verdad? en el texto de Irving y para hablar del suicidio asistido mar adentro bueno quiero decir que el cine efectivamente se puede utilizar muy bien como hace el autor de Bioética para Legos incluso en la enseñanza universitaria pero completamente de acuerdo y mira por aquí sale la moción que en los planes de estudio la cultura cinematográfica debería de tomarse en cuenta ¿no? bueno si les parece podemos abrir un turno de preguntas de comentarios tienen ustedes la palabra por alusiones a ver ¿por qué? toma es casualidad pero bueno yo soy profesor de bachillerato de filosofía y utilizo el cine claro bastante de hecho aparte de eso soy se podría decir especialista en cine he hecho talleres de cine y demás y bueno por avatares de la vida he llegado a dar filosofía también y una de mis de mis luchas es intentar enseñar la filosofía a través del cine así como cualquier otra asignatura una de las grandes batallas que tenemos en los centros escolares es que el cine llegue no solo como una cuestión transversal sino como una asignatura que se sepa mirar las imágenes y te das cuenta de que los estudiantes las estudiantes no saben mirar no aprecian no se detienen a mirar se aburren muy rápido por eso yo por ejemplo con la limitación que tenemos en las escuelas de las clases es muy difícil poner una película entera pones extractos o si no utilizas mucho cortometrajes que vienen muy bien para utilizar para enseñar valores para enseñar lo que es la ética para enseñar la ciudadanía también en alguna escena que pueda haber de senderos de gloria por ejemplo se ha utilizado siempre el cine lo malo es que el cine se utiliza solo como herramienta y no como un fin en sí mismo es decir que es realmente un arte como ha dicho el profesor Cruz antes que se estudia se debería estudiar como se estudia el arte bueno en mi caso yo entré para dar historia al arte ya no doy historia al arte porque se da antes economía entonces bueno me he quedado con las ganas entonces utilizo siempre el cine como herramienta pero sí que me gustaría que lo que han dicho estoy totalmente de acuerdo y estamos siempre luchando en ello enseñar a los chavales que encima los míos ya vienen de un mundo audiovisual pero hoy mismo hemos estado hablando del tema y uno no ha entendido lo que es el bombardeo de imágenes ha utilizado el símil de bombardeo de imágenes y me ha dicho que no lo ha entendido he tenido que explicar dos veces otra vez y yo no sé si se ha quedado de acuerdo con la explicación es curioso da la sensación de que hablas en un idioma que ellos no entienden muchas de las veces y cuando les pones una película dices yo lo entiendo entiendo la ironía de esa película de esa escena a Lubitsch le entiendo porque he visto mucho ya pero ellos te das cuenta de que lo que quieren es algo muy fácil Crepúsculo lo entienden muy bien por ejemplo el otro día se nombraba Crepúsculo ese tipo de películas fáciles para llamar la atención por ejemplo les dice si estáis vivos o sois zombies y entonces de repente se despiertan porque los zombies están de moda pero por ejemplo enseñar filosofía a través de eso que el zombie es un muerto viviente yo les digo es que los zombies son como nosotros y les hablo de que hay mucha gente que vive así que no se plantea cosas entonces bueno intento que de alguna manera en ese sentido sea una herramienta para que ellos vean que es su realidad o de tronos las series de televisión por ejemplo pero si que te das cuenta que no saben mirar entonces una de las cosas que si me gustaría que hablaran de ello es realmente si ven algún recoveco yo veo recovecos para enseñar la gran filosofía es decir yo también doy historia de la filosofía y utilizo películas para explicar descartes por ejemplo o explicar no sé utilicé Taxi Driver una vez menudo atrevimiento para intentar explicar algo de Nietzsche entonces fue me atreví mucho se me criticó también en su momento la naranja mecánica también la puse en su momento claro son menores de edad muchos de ellos entonces es más complicado pero bueno con los cortometrajes es un filón entonces no sé si podrían hablar de ese tema de cómo ven esos grandes temas de la filosofía del conocimiento a través del cine cómo se podría se podría enseñar yo hago mis cosas pero bueno querría escuchar opinión no pues está claro que habría que cultivar la mirada claro la única forma de cultivar la mirada es a través de la asignatura de filosofía y tener una paralela de cultura cinematográfica parece evidente o sea claro que entiendan crepúsculo y a lo mejor les ponen a la dictadura y no se enteren es grave luego que también aquí hay un elemento que alguien probablemente sé que estuviera Pera Portavella hablaría de la sintaxis del lenguaje cinematográfico y todas estas cosas que yo creo que probablemente también con el cine en algún momento pasará lo mismo que pasa con otros ámbitos los pedagogos últimamente les gusta hablar mucho del concepto de desaprender bueno pues lo que también es verdad es que sin querer ahora abrir ese debate en muchísimo menos pero el peso enorme de la industria cinematográfica norteamericana nos ha acostumbrado a una mirada determinada y a veces esa mirada que puede ser muy eficaz y muy económica al mismo tiempo puede ser una mirada limitada o sea una forma de mirar en el fondo reductiva del mundo todos los acostumbrados es que ni nos damos cuenta estamos viendo una serie de televisión y cuando aparece un teléfono en primer plano ya en el preconsciente sabemos que va a sonar ese teléfono que se ha puesto en primer plano y sabemos que si en una película de estas de miedo y tal si la chica por la noche a oscuras la cocina abre la nevera sabe cuando cierra la nevera allí va a aparecer alguien que le va a dar un susto etcétera etcétera lo que puede comportar es un recorte de lo real de la mirada sobre lo real y a mí a veces no porque me guste el cine de arte y ensayo no es con lo que me distraigo para entendernos pero a veces el pequeño esfuerzo de ver otro cine aunque sea cine francés cine italiano tal tal que pongan la cámara de otra manera que administren el tiempo de otra forma que sean capaces de aguantar un plano unos segundos más de los que se aguanta etcétera pero sobre todo que miren el mundo de otra manera que haya otra realidad que aparezca en pantalla o otro encuadre de la realidad creo que eso también es muy sano es muy sano porque además de decir americano está esto que tú comentabas que es muy poco visible pero extremadamente contundente esto que tú decías de la velocidad de las imágenes ha llegado un momento en que a la gente joven particularmente joven ver una película normal empieza a ser una empresa tan complicada como leer un libro de esas que te requiere atención ponerte ahora voy a tener que estar horas con esto cuidado esto no es de ahora esto no es de ahora yo recuerdo en los años 80 una entrevista a ¿cómo se llama este director irlandés? agenda oculta second launch ya una entrevista en los corines del país ya se escandalizaba porque decía es que los chicos jóvenes con el vídeo con el mando las películas de acción o sea Rambo etcétera se saltan las escenas que les parecen lentas para ir directamente a lo que es la sustancia de la acción y ya está imaginaos en esas películas lo que puede haber como los diálogos en las porno igual exacto este tipo de cosas ya las constataba yo recuerdo mi hija ya es mayor ha venido con mi hija a ver una película de dibujos animados pues hará no sé 15 o 20 años en Madrid yo no podía con la película un dolor de cabeza tremebundo o sea un ritmo de imágenes en los dibujos animados aplico de una hora yo salí con la cabeza como un bombo es una intensidad que por un lado eso es muy excitante es muy intensa pero por otro lado claro dices bueno y aquí donde se cuelan las cosas que nosotros o queremos contar o queremos que miren hay una si me permites una una anécdota que me resultó reveladora que es de la época del vídeo que es de la época del vídeo y que tiene que ver es una anécdota sin importancia pero no sé qué película estaba viendo yo cuando había vídeos todavía cuando la gente veía los películas en vídeo de Catherine Deneuve y yo acababa de leer que Catherine Deneuve era una mujer muy celosa de ciertos asuntos que jamás se desnudaba en una película bajo ningún concepto hacía norma de eso entonces estoy viendo la película y de pronto hay una escena que a Catherine Deneuve se abre la blusa ¿cómo? se acabó de leer que ella dice que jamás en la vida hasta aquí podríamos llegar sus principios bueno mira para eso está el vídeo vamos a pasar para dejar esa escena nada más vamos a pararla y llevaba una camiseta color carne y me pareció una metáfora perfecta claro ¿qué es lo que hacemos nosotros? nosotros los profesores de filosofía parar las imágenes para hacer explícito tal 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 es decir yo a veces no sé me lo he planteado así y supongo que podemos ponernos de acuerdo ¿no? a mí esto que se dice tanto de que lo específico del filósofo es que se pregunta el porqué de las cosas bueno sí pero también se lo pregunta el físico también se lo pregunta mucha gente se lo pregunta y a mí siempre me ha parecido o por lo menos últimamente me ha parecido que la pregunta del filósofo no es tanto el porqué sino el seguro ¿seguro? espera para un momento cuando todo fluye todo es obvio y todo se da por descontado y todo se entiende y todo ya se sabe y lo que hacemos y lo que haces tú seguro en tus clases es cuando alguien está el chico y está diciendo no porque yo creo que tal espera espera ¿qué has dicho ahora? ¿eso que has dicho ahora? ¿seguro que es así? ¿de verdad? ¿lo llevarías hasta el final? es decir paras el vídeo y miras si Caterine Deneuve lleva camiseta o no ¿entiendes? es esa metáfora entonces yo creo que nosotros con el cine hemos de aprovecharlo para esto es decir el cine nos sirve no cuando pasa corriendo sobre la realidad sino justo cuando nos permite parar la realidad y mirar esto yo acabo de terminar de estudiar cine y tal así que me preguntas un poco perdón yo acabo de terminar de estudiar cine así que mis preguntas son un poco más sobre la industria más que pero básicamente hay muchos críticos en India que están considerando que el cine se está convirtiendo en algo que se considera como el cine nuevo del nuevo mundo es básicamente pues que en los cines se está viendo más películas independientes más jóvenes o con cine más artístico desarrollándose dentro del cine más que hace igual 5 o 4 o 5 años que era más pues Hollywood y esta industria y simplemente pues quería ver cómo comentabais o si cuál era vuestra opinión sobre pues habéis dicho mucho sobre la sociedad de cómo el cine absorbe a la sociedad y la sociedad al cine y cómo se modela todo en ese sentido entonces vuestra opinión sobre a ver cómo es el cómo se modela en este sentido del nuevo cine del cine independiente que estamos viendo estamos viendo también en el festival que no es tanto Hollywood la ciencia ficción aunque haya bastante es muchísimo más sobre el mensaje dentro de la película como que se enfoca mucho más las películas de este año las del año pasado y seguramente las de dentro de unos años también en el mensaje el concepto bueno a mí eso de esa era la pregunta a mí eso de que la película tenga que llevar mensaje me pone un poco en guardia diría seguro porque no sé el lenguaje cinematográfico es lenguaje cinematográfico entonces una película que luego haya que explicar y hacer tres o cuatro tratados para captar el mensaje no sé si es una película certera otra cosa es que efectivamente lo que se cuente tenga algo que decir ¿sabes? si eso es lo que tú llamas que tenga mensaje completamente de acuerdo y claro eso hombre pasa en el cine nuevo y en el antiguo incluso claro es que hablamos de la industria de Hollywood como si no hubiera dentro de ese ese cine cine independiente incluso cine muy comercial que hombre son películas los norteamericanos tienen esto que hacen mucha mucha propaganda no hacen otra cosa en un porcentaje muy alto pero el valle de Ela que con Charlie Cerón y tal pues cuenta cuenta la guerra de Irak de una forma en fin escalofriante brutal y es cine de Hollywood y a lo mejor no sé si se podría hacer con más despacio y sin imágenes de acción no sé yo no soy tan adversario de la industria que bueno pues ha sido hegemónica porque ha tenido más medios pero claro dicho eso ciertamente como se decía pues el cine de otros países o lo que tú llamas cine nuevo claro que hay que estar atento y lo único que diría yo es que claro el mensaje tiene que estar contado en lenguaje cinematográfico o sea no que la película esté hecha para tratar tal tema porque normalmente suene ser un aburrimiento y yo el único pecado que diría que puede tener el cine es que aburra o sea si si la película no entretiene a mí ya no me interesa o sea ya puede puede contar lo que sea pero vamos esto pasa con las películas y con todas las cosas de la vida a ver si alguien me puede ayudar el título de una película creo del año pasado en blanco y negro que la dirigía una chica la protagonista se suponía que era bailarina en blanco y negro en blanco y negro perdón perdón no era era el nombre de la chica la película era el nombre de la chica transcurría en Nueva York era una bailarina sí que te vale pero no es en blanco y negro perdón no es en blanco y negro cisne negro cisne negro en blanco y negro no pero es que se llama cisne negro y es en color no no es cisne negro es una película situada en el ambientada en Nueva York hoy en día y bueno aparece la protagonista es que no recuerdo ya me saldrá el nombre digo porque en un contexto como este alguien se podría acortar del título de esa película la protagonista es una chica que mal vive en Nueva York en apartamentos con amigos quiere ser bailarina pero no consigue triunfar y acaba pues reciclando es un poco esto esa película digo por tu pregunta como Her como otras yo tomo por ahí tu pregunta más que insistir o no en la cuestión del mensaje lo que sí que yo creo que es importante es digamos lo que puede tener ese cine independiente y tal es digamos una cierta audacia es una cierta audacia audacia ya no solamente por los temas que pueda haber audacia comercial como en el caso que comentaba Roberto sino audacia en la mirada otra forma de plantearlo a través de pensar algo ir más allá Her en ese sentido es un modelo bueno alguien se enamora de su sistema operativo esto lo voy a comentar en tres alguna vez bueno ciencia ficción sí pero poquito sí pero poquito porque vamos a ver en este momento vayamos subiendo un poco la apuesta es impensable que haya un sistema operativo que pueda mantener un diálogo con un niño de cinco años lo escolofriante de la película es lo verosímil claro claro entonces sigamos subiendo es inverosímil un sistema operativo que pudiera tener un diálogo con un adolescente y más tal como está el patio nada inverosímil sigamos subiendo entonces bueno es una cuestión solo de complejidad es solo de complejidad pero eso es perfectamente planteable entonces de golpe esto te coloca ante un espejo vertiginoso es decir bueno y si resultara que es un sistema operativo el que en un cierto sentido satisface tus capacidades de comunicación ¿qué demonios haces? es un experimento mental límite pero es como cuando le pregunta la chica a Harrison Ford te has hecho la prueba del replicante no, no ahora te vas a hacer mis pruebas a lo mejor soy un replicante pero dejemos de estar bueno pues aquí es bueno ¿y qué pasa si llevamos al límite esa situación? hay una máquina que te entiende hay una máquina que te entiende mejor que cualquier persona bueno te pone en un límite mental te hace pensar es lo que tú haces con tus hijos te hace pensar en esa película en la otra película de cuyo título no consigo acordarme hay una cosa que se repite muchas veces que llama la atención ¿no? y es la devaluación absoluta del sexo absoluta del sexo la chica va viviendo en apartamentos hay chicas no tiene sexo en algún momento hay un chico que se le acerca le pone la mano aquí y hace se lo saca de encima ah bueno no hay sexo en realidad lo que se insinúa es una relación muy amistosa casi lésbica y que ella verbaliza un par de veces con una frase que es muy inquietante dice es que nosotros somos como uno de esos matrimonios mayores que ya no tiene sexo es decir te están transmitiendo un mensaje de ¿y si hubiéramos entrado en la era del post-sexo? por eso hay que reivindicar películas como Avanti ¿qué pasa entre tu padre y tu verdad? es ahí donde se coloca yo creo que esa es la principal digamos lo que pueden aportar o lo que a mí más me gusta de esto es decir alguien que se coloca en un lugar que parece insólito ¿qué me está preguntando? ¿o qué me está apuntando? ¿más preguntas? bueno de todas formas el problema con lo que decía ella es que por un lado hay otras miradas en el cine hay otras otras maneras de enfocarlo en los asuntos que nos preocupan pero desgraciadamente y es una cuestión de política cultural por una película comercial de Hollywood que tiene un mensaje y un contenido y entretiene hay vamos a calcular otras 100 que se cuelan que son un auténtico bodrio y que no solo son un bodrio sino que como diría Amelia Balcarra al principio tienen un mensaje moralmente nefasto y deseducan la mirada claro y crean una serie de conciencia colectiva que es una conciencia deformada vamos a ponernos así un poco entonces claro realmente ese es un problema oportunidades como el Festival de Cine de San Sebastián nos permiten precisamente y por eso yo creo que tiene tanto predicamento popular podemos ver cine con otra mirada con otro ritmo con otro encuadre con otro enfoque pero no es lo habitual y eso es un problema en este caso político de política cultural porque precisamente la gente que hace cine independiente lo tiene realmente difícil a mi lo que me ha llamado la atención es el lapso de tiempo que nos ponías o sea que había cambiado todo mucho en cinco años esto realmente me ha parecido bonito porque bueno quizás el lapso de tiempo podría dilatarse quizás la crisis aguza el ingenio las mejores películas argentinas se han hecho por ejemplo momentos donde no tenían un duro y estaban realmente con el país patas arriba y se han hecho películas magníficas con unos guiones maravillosos en la época del Corralito es cuando se hace pues eso la del hijo de la novia en la época del Corralito todas las de Ricardo Darín por ejemplo lo mío no es una pregunta es si me permiten una recomendación por si no la han vuelto a ver enfrente en las salas príncipe creo que mañana todavía se puede ver Cinema Paradiso como un magnífico preámbulo para el festival porque es una película de amor al cine nada más yo salí emocionada pues no sé la verdad es que es una recomendación muy interesante que permite muy bien cerrar este diálogo yo quería dejaros una última palabra para comentar algo si os apetece y terminamos ya Manuel Roberto por favor la verdad es que más que una última palabra hay una cuestión que ha sobrevolado o ha aparecido un par de veces de diversas formas pues a lo mejor me gustaría añadir algo más está claro que eso que llamamos el cine que probablemente lo que también parece que ha quedado claro es que el cine es una referencia excesiva o sea hablamos de demasiadas cosas a la vez cuando mencionamos el cine más allá del soporte del celuloide antes tal hablamos de demasiadas cosas a la vez tiene esta esta doble capacidad que tiene cualquier producto del espíritu de bueno de ser cemento y de ser dinamita de las dos cosas puede ser puede consolidar vitrificar o puede hacerlo saltar todo por los aires por ver en ese plano en todo caso lo que sí me parece interesante es y eso en fin quizás es muy especulativo pero en fin ustedes vienen a una mesa sobre cine y filosofía algo especulativo tenemos que decir ¿no? a mí me da la impresión de que eso que se ha insinuado un par de veces de la ciencia ficción del cine de ciencia ficción es una buena muestra de realmente esa enorme capacidad que tiene el cine a veces en sus mejores momentos de captar no ya lo que está pasando sino que está a punto de pasar a punto de pasar a mí me parece que ha dicho Checho que me interesan estas cosas de la filosofía de la historia y tal y por tanto el concepto de futuro el concepto de pasado cuando yo les hablo a mis estudiantes del futuro de la desaparición de la idea de futuro uno de los elementos que que nombro siempre es que la idea de futuro ha desaparecido porque el presente ya ha alcanzado el futuro el desarrollo tecnológico es tan brutal y se nos escapa tanto de las manos que ya no podemos decir que te imaginas si a lo mejor aquello de te imaginas si resulta que mañana te enteras en el periódico que ya lo están haciendo entonces ya está no es que el futuro sea disparado es que lo hemos alcanzado lo cual no siempre es una buena noticia esto en el cine queda muy claro en el cine queda muy claro cuando habéis mencionado un par de películas de ciencia ficción yo recordaba aquella de Spielberg Minority Report en esa película hay un elemento de ciencia ficción entre comillas clásica es decir completamente fantasioso hay personas que tienen superpoderes y son capaces de anticipar recuerda la comisión de un delito el precrimen el precrimen bueno yo lo comento muchas veces eso que era ciencia ficción hace cuatro días ahora es una serie de televisión que se llama Vigilados o Person of Interest es una serie que en fin yo veía con mucho gusto hasta que fui a casa de un cuñado que los tenía todos me atraqué y creo que ya no me queda ninguno por ver la idea me gustaba porque la idea era la materialización la realización de la película ¿por qué? porque ustedes veían esa serie que la emitían en la sexta el asunto era hay un tipo un friki de la informática que ha elaborado un programa y el programa lo que hace es escupir un número de la seguridad social entonces eso significa que la persona que corresponde a ese número o va a cometer un delito o va a sufrir un delito padecerlo no se sabe entonces la trama la historieta de cada capítulo es a ver si hemos de proteger o nos hemos de proteger de esa persona dicho así ustedes podrán pensar bueno sigue siendo ciencia ficción solo que atribuyéndole a un fantasioso programa informático pero un día en un episodio el friki le explicaba el que había hecho el programa le explicaba a un amigo cuál era la lógica del programa y la lógica era bueno en la ciudad de Nueva York hay cámaras por todas partes alguien que entre un experto en informática que acceda a cuentas recibos de teléfono etcétera dispone de una enorme información sobre cualquiera entonces se lo explicaba y mira le decía a su amigo hay cámaras en todas las gasolineras de la ciudad de Nueva York la cámara registra que cada 15 días este coche cada 15 días a la misma hora va a repostar a la gasolinera detalle importante si ha ido el día anterior igualmente va todos los jueves y la cámara ha visto que el mismo día cada 15 que va a repostar hay otro coche que también va a repostar la cámara lo graba todo todo está informatizado vemos la matrícula del otro coche y el otro coche corresponde a la ex mujer del agregado cultural de la embajada del Yemen bingo posibilidad de atentado terrorista bla 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 es decir la lógica de la guerra preventiva por otro lado pero lo que te está diciendo es si dispusiéramos un sistema informático que realmente pudiera cruzar e interpretar todas las informaciones ojo disponibles disponibles podríamos anticipar la comisión del delito lo podemos hacer digamos así en más en más castizo todos leemos en la prensa se ha cometido un delito no se sabe quién es la policía sagaz como siempre lo que hace es ir a las cámaras de las entidades bancarias próximas y ver si ha pasado por delante tal 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 bueno pues alguien podría decir si hubiera un sistema operativo lo bastante potente probablemente grabaría al atracador dos o tres días antes porque cualquier atracador que se precie antes de ir a atracar va un día antes mira y queda registrado y queda registrado si hubiera digo estoy simplemente es como lo dejar aumentemos un poco la complejidad un poquito es inverosímil que existiera un sistema que cruzara todas las informaciones disponibles ese tipo que pasa a la cámara sus antecedentes penales salió hace tres días de tal 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 toda la información que en algún sitio está está flotante y dispersa si se centralizara en algún sitio anticipar la comisión del delito ya no es ciencia ficción es una cuestión de probabilidades es decir igual es un mal ejemplo entonces discúlpenme que me haya alargado tanto con el ejemplo pero si sirve como ejemplo diría es que fíjense como hemos transitado de la ciencia ficción todavía con componentes fantasiosos algo completamente verosímil completamente verosímil no me temo que estamos afortunadamente seguro de eso los americanos deben tener tanta información de nuestros e-mails de nuestros SMS que no hay nadie que lo contó de ningún genio urbano ningún genio de comunicación informático que afortunadamente implore a caer de la salud de su libertad de la realidad de la ciudad yo como última palabra querría decir que más cine más cine por favor más festivales más festivales como el de San Sebastián que se generaron por su programación por el seguimiento de la gente que aficionaba y bueno ánimo ánimo con utilizar el cine y la filosofía Antonio no sé cómo te llamas tú hoy ha quedado para mí claro que no sé porque demonios la filosofía cinematográfica no es una señalatura del grande estudio es junto a la filosofía de Marte de Marte de Marte y de Marte yo no he podido hacer mejor el dato del cine más que decirles que para mí ha sido tanto más formativo que tantos puntos que he vivido y que creo si es cierto que hay un montón de películas que podría echar a la altura pero se van solas o sea lo mejor del cine es que todos somos nuestros mejores críticos porque si nos aburre apagamos o nos vamos y si nos entienden ya está tenemos nuestra película nuestra película que nos dejó muy pronta y que nos su transforma y yo bueno a mí me gustaría que volvieran a la sala a pesar de lo que se ha dicho aquí creo que eso podría ser o sea que si se hicieran buenas películas se podría volver a tener público no hay más que ver hay por ejemplo los días que bajan el número de poner un precio las salas se abarrotan o sea la gente esto lo está necesitando yo acabo de estar en el DF y hay un pedazo de cineteca con unas salas tremendas que están abarrotadas todo el tiempo creo que es cuestión de tantas cosas de política de política y de intervención no de lo que está queriendo la gente sino de la gente pues quizá se le da cine con cine y con eso bueno pues más cine más diálogo sobre cine esperamos volver a estar dentro de un año con ocasión del Cine Maldi pues aquí también dialogando con con ustedes y sobre todo gracias a la generosidad del Museo San Telmo y damos por concluidos estas jornadas de Ideas de Cine y Cine con Ideas y si me permiten la broma que la fuerza les acompañe gracias